Los asesinatos electivos no paran en la zona del Catatumbo. En las últimas horas, dos cuerpos sin vida y baleado fueron encontrados en la vereda El Hoyo de Convención y en la vereda El Juncal de Teorama, norte de Santander. Uno de los cuerpos fue identificado. Se trata de Rubén Darío Parra, secuestrado hace cinco meses en Pailita, sur del departamento del Cesar. Desde el momento de su cautiverio, sus familiares clamaban por su liberación y tenían la esperanza de volver a verlo con vida. Pero manos criminales pusieron fin a su existencia. La otra víctima aún no ha sido identificada y las autoridades investigan qué pudo suceder en ambos casos, pues ocurrieron en dos poblaciones donde hay presencia de la guerrilla del ELN.